Luis Armando Becerra Pérez, doctor en Ciencias Económicas y Sociales de las UAS, descartó que la muerte de la reina Isabel vaya a traer implicaciones de tipo económico, ya que la del Reino Unido es una de las monarquías más estables en el mundo, con una duración de 70 años. Advirtió que el posible riesgo es el que tiene que ver con las acciones que va a tomar el nuevo rey con respecto a la integración del reino y los territorios que representa, ya que su influencia abarca Inglaterra, Irlanda del Norte, el país de Gales, Escocia y otros territorios como las Islas Malvinas y parte de Canadá. La incertidumbre viene por qué acciones pueda tomar el nuevo rey acerca de esos territorios. Por ejemplo, si queremos un poco aventurarnos a especular, podríamos pensar cuál va a ser su postura respecto a una posible anti-Brexit. O sea, ¿estará entre sus ideas volver a empujar para que Inglaterra entre otra vez a la Comunidad Económica Europea? Porque recordemos que la salida de Inglaterra, el autor del Brexit se acaba de ir, es el primer ministro que acaba de renunciar, o Boris Jensen. Destacó que obviamente van a pasar cosas emblemáticas como el cambio del billete, la figura obviamente por la que ella fue durante siete décadas en la monarquía del Reino Unido y porque ella fue pieza importante en la integración de la Unión Europea. Veo una salida de capitales por la muerte de la reina, sabemos estrictamente económicas. ¿Por qué? Porque hay mucha solidez en las instituciones y en las normas y las leyes. Yo no veo una caída en las bolsas de valores de Londres, por ejemplo, porque pues ella sube y baja, pero como también de alguna manera ya habían absorbido el riesgo de una posible muerte de la reina, entonces no hay mucho problema en ese sentido. ¿La libre esterlina es una moneda fuerte?